Una pequeña mariquita tendrá la aventura más increíble de su vida y se verá envuelta en la brutal batalla de dos tribus, o sea las hormigas negras versus las feroces hormigas rojas, ya que está en juego una suculenta caja con terrones de azúcar. ¿Quién ganará esta batalla? Hola soy Silver y ahora te cuento, minúsculos, el valle de las hormigas perdidas. Todo comienza con una pareja que fue de picnic a un tranquilo bosque. Repentinamente tuvieron que marcharse, porque ella estaba embarazada y estaba sintiendo los dolores del parto. No tuvieron tiempo de recoger la manta y los alimentos, así que dejaron los restos abandonados. En un lugar cercano, vemos a dos mariquitas que presencian el nacimiento de sus tres hijos y como buenos padres les enseñan a volar. Luego comienzan su viaje juntos y durante el camino las pequeñas se distraen viendo un túnel, pero salen espantadas porque es muy tenebroso. Siguen avanzando hasta que una de las pequeñas se distrae viendo a una mosca burlona que se ríe de ella. La mariquita la persigue y cuando la alcanza, unas moscas matonas la rodean para molestarla. Entonces la mariquita comienza a escapar hasta que se da un trancazo con una roca y queda desmayada. Pronto inicia una tormenta y debido al choque, la mariquita se lastimó y no puede volar bien. Estaba totalmente perdida y con frío bajo la lluvia, así que solo le quedó caminar para buscar un refugio. Así llega hasta un lugar donde puede pasar la noche. A la mañana siguiente vemos que se encontraba en la zona donde se realizó el picnic y todos los insectos aprovechaban para llevarse los alimentos que habían quedado. Imagínate bro, era un festín para ellos. Te encantaría este lugar, es la Disneylandia de los degenerados. La mariquita observaba todo hasta que se volvió a meter al refugio, el cual era una caja metálica que estaba llena de terrones de azúcar. Pronto una hormiga negra ingresó a la caja y al darse cuenta de la mina de oro que había encontrado, llamó a sus compañeras para llevarse toda la caja con la mariquita dentro. Así comenzaron su viaje al hormiguero, guiadas por el líder llamado Mandíbula. Las hormigas lanzaron la caja desde lo alto, desparramando todo. Pero no hay problema, ellas lo volvían a colocar dentro. De repente encontraron a la mariquita que le soltó un gas. Pronto una lagartija apareció y las hormigas se escondieron porque podría ser su fin. La pequeña mariquita volvió a la caja y desde adentro hizo ruidos que espantaron a la lagartija. Desde ese momento el líder de las hormigas la reconoció como su héroe y como la pequeña no tenía dónde ir, se la llevaron con ellas. Luego Mandíbula les envió un mensaje por wifi a otras hormigas negras que estaban en la colonia, diciéndoles que se preparen porque van a llegar con tremendo botín. Después continuaron avanzando, sin embargo un peligro mayor las esperaba. Las terribles y agresivas hormigas rojas que se colocaron enfrente para impedirles el paso. Mandíbula sacó un troncito de azúcar y se las regaló para que no las molesten, aunque eso no era suficiente para las rojas, quienes comenzaron a perseguirlas ya que querían todo el botín. Mandíbula ordenó que se lancen con la caja para escapar lo más rápido que podían, pero las rojas no se quedaban atrás y se metieron a una lata de soda para alcanzarlas. Así ambos bandos cayeron a un río que comenzó a arrastrarlas. En eso la mariquita se cayó y un pez comenzó a perseguirla para comérsela. Por fortuna sus amigas las hormigas la rescataron y todas se refugiaron dentro de la caja porque estaban a punto de caer por una cascada. La lata con las hormigas rojas se hundió así que ya no podían seguirlas. Las hormigas negras lograron sacar los terrones de azúcar y dejaron el contenedor en el río. Entonces comenzaron su recorrido a patas y cargando todo. Durante el camino la curiosa mariquita vio que habían más como ella y en especial se fijó en una que parecía muy solitaria. Intentó volar para acercarse a ella, pero todavía no podía hacerlo bien, por lo que continuó su camino con sus compas hormigas. Entretanto las rojas andaban encabronadas y le seguían el rastro. Por la noche las hormigas negras descansaron, mientras que Mandíbula y la mariquita miraban la luna llena y se hicieron buenos amigos. A la mañana siguiente continuaron el camino, cuando de repente la mariquita se percató que las rojas estaban muy cerca y se lo comunicó al líder. Justo pasaban por una carretera y un auto se acercaba. Las rojas no querían cruzar porque era muy peligroso y abandonaron a su líder. Así que las negras podían seguir adelante. Así llegaron hasta la colonia y metieron los dulces al hormiguero. Todos presentaban la comida ante la gigante reina, quien a su vez soltaba los huevos de las nuevas hormiguitas. Cuando la reina probó el terrón de azúcar, fue lo mejor que había probado en su vida y comenzó a soltar huevos por montones. El líder rojo observaba todo muy encabronado y regresó a su colonia para informarle a la reina lo que sucedía. Entonces la reina roja les ordenó a sus soldados que se preparen porque la guerra iba a comenzar. Así es como las hormigas rojas salieron de su colonia muy preparadas para robar el preciado tesoro dulce. Esa noche la mariquita soñó con su familia, de la cual se había separado y los extrañaba demasiado. Se despertó en medio de la noche y se dio cuenta que ya se había recuperado. Por fin ya podía volar y esto fue visto por su amigo Mandíbula. A la mañana siguiente, las guerreras hormigas rojas llegaron a la colonia de las hormigas negras con todo su armamento listas para la batalla y comenzaron los ataques contra el hormiguero. Por su parte, las hormigas negras intentaron defenderse con lo que podían y activaron el plan de contingencia para evitar que sus enemigas trepen las paredes. Mandíbula y la mariquita fueron al almacén para pedir que les den la artillería pesada. El almacenero les entregó una caja de fósforos y unos supercohetes que tenía almacenados para casos de emergencia. Entonces prepararon los cohetes en la cima para encenderlos y reventar a sus rivales. Mientras que las hormigas rojas intentaban derribar la entrada, Mandíbula encendió el único palito de fósforo que había dentro de la caja y lanzó uno de los cohetes, el cual voló y explotó entre las rojas. Eso encabronó más al líder rojo y ordenó ataques más agresivos. Ya no quedaban más fósforos, pero entonces la mariquita recordó que en el picnic había una caja de fósforos, por lo que decidió ir a recogerlo. Así que le prepararon un avioncito de papel para su viaje. Este no duró mucho en el aire, pero como ya podía volar, tuvo que continuar de esa manera. Así llegó hasta la caja de fósforos. Pero había un problema, era muy pesada y no podía cargarla. En ese instante, una araña apareció y se llevó la caja. Entre tanto, las hormigas negras resistían todo lo que podían, mientras que el líder esperaba que su amiga mariquita llegara para salvarlas. La araña se metió al túnel tenebroso del inicio de la película y a la mariquita no le quedó de otra que meterse a ese lugar, aunque sentía mucho temor, pero aún así enfrentó sus miedos para salvar a sus amigas. ¿Por qué eso hacen los amigos? La araña se metió a su casa de juguete y era vigilada por una rana. La mariquita se metió a la casa para ver lo que hacía el arácnido con los fósforos. Cuando de repente, la rana atrapó a la mariquita con su pegajosa lengua y comenzó a jalarla, pero la rana terminó aplastada con la casa. La mariquita seguía soñando con su familia feliz, pero en el sueño ellos la abandonaban. Cuando despertó, estaba en una cama y la araña la estaba cuidando como agradecimiento por deshacerse de la molesta rana. La mariquita le contó que necesitaba llevarse la caja para ayudar a sus amigas y ya con menos palitos, ahora sí podía cargarla. La prota inició su recorrido de regreso a la colonia, pero en el camino se percató que las moscas le estaban haciendo bullying a la mariquita solitaria que vio antes. Esta vez decidió enfrentarlas para que dejen de molestar a la otra. La mariquita protagonista se llevó a las moscas y las hizo chocar con un auto que pasaba. De esta manera se deshizo de las abusivas. ¿Qué han hecho, cuate? Se reunió con la otra mariquita y después continuó su camino llevándose la caja de fósforos. Mientras tanto, las hormigas rojas seguían atacando al hormiguero, el cual estaba con huecos por todos lados. En ese momento, la mariquita valiente apareció con la caja para salvarlas. Las hormigas negras encendieron los cohetes y ahora sí ya valieron madres las rojas. Es así como las agresivas hormigas terminaron huyendo, aunque con el desmadre se había provocado un incendio. Para su buena suerte, un avión llegó para apagar el fuego. Las hormigas negras por fin vieron el amanecer de un nuevo día, aunque con el hormiguero derrumbado. Pero hey, habían sobrevivido. Pronto, la mariquita protagonista se juntó con la otra mariquita y tuvieron cinco bebés. En la última escena, las hormigas negras reconstruyeron su hogar y Mandíbula con la mariquita prometieron ser buenos amigos por siempre. Así termina esta película del increíble reino minúsculo, del que quizás muchas veces no le prestamos atención, pero son iguales de fascinantes que los demás seres vivos. No olvides comentar, dejar tu like y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo video. Hasta la próxima, bye, los quiero. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción. Adiós. 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 Adiós.